Chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal de Matemáticas con Juan y estoy preparadísimo para resolver una ecuación de segundo grado utilizando la fórmula. Vamos a ver cómo se puede hacer esto. En primer lugar, nuestro ejercicio es el siguiente. Este es nuestro enunciado. Tenemos la ecuación de segundo grado siguiente, x cuadrado menos 25x más 100 igual a 0. Igual a 0. Y quiero hallar la x, claro. Voy a tener dos soluciones seguramente. Para utilizar la fórmula, lo que tenemos en cuenta es lo siguiente. Escribimos la ecuación de segundo grado en su forma general, ax cuadrado más bx más c igual a 0. Y la fórmula es esta. Menos b, menos b, más menos b cuadrado menos 4ac partido de 2a. En nuestro caso, en nuestro caso, a vale 1. En nuestro caso, a es igual a 1. En nuestro caso, b vale menos 25. b es igual a menos 25. Y c es igual a 100. c es igual a 100. Bueno, chicos, sustituyo cada uno de los datos en esta expresión y vamos a ver lo que voy a obtener. Menos b, menos b, pues menos menos 25. Más menos raíz de b cuadrado, pues menos 25 al cuadrado. Y menos 4, menos 4a, a vale 1 por c. c vale 100. Muy bien. Y partido de 2a, partido de 2a, pues 2 por 1. Y esto va a ser igual, amiguitos y amiguitas, esto va a ser igual a menos por menos, pues es más. Así que tengo aquí 25 más menos raíz de 25 al cuadrado. 25 al cuadrado va a ser positivo. Menos 25 al cuadrado va a ser positivo. Menos 25 por menos 25 es 625. La verdad es que esto me lo sé de memoria, no lo he calculado, pero me lo sé de memoria. 625 y menos 4 por 100, pues menos 400, dividido entre 2. Y esto, a ver, a ver, a ver, a ver que lo enfoque bien, y esto va a ser igual a 25 más menos raíz, 625 menos 400, esto es 225. Y otro paso más, otro paso más, otro paso más, tengo 25 más menos raíz de 125, 15, 15, porque 15 por 15 es 225. Venga, aquí escribo 15, aquí tendría un 2 y estoy casi casi terminando. Vamos a ver que lo enfoque bien, que difícil es estar solo. Venga, por un lado voy a tener 25 más 15 dividido entre 2. Y por otro lado voy a tener 25 menos 15 dividido entre 2. Venga, opero esto que hay aquí, esto que hay aquí operando sería 5 y 5, 10, 2, 3, 4, 40 dividido entre 2. ¿Se ve bien? 40 entre 2 y finalmente aquí tendría un 20. Por otro lado, tengo aquí 25 menos 15, 25 menos 15, esto es 10, 10, 10 dividido entre 2, 10 dividido entre 2 será 5. Bien, muy bien Juan, muy bien. Bueno, pues, conclusión, 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 conclusión. Tengo dos soluciones, una solución es 20 y otra solución es 5. Fantástico, fantástico, fantástico. Venga, se acaba el vídeo, suscribíos a mi canal si queréis. Hasta pronto, adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!